DJ Bajero Soy de Chihuahua, nacido entre la sierra Soy de Chihuahua, nacido entre la sierra Y donde quiera yo canto mi canción Eloquinada, cofre, boquien, delicia Si por allá en belleza dejé mi corazón Allá en la sierra la gente es muy sincera Es de esa gente que trabaja con tesor Tengo el orgullo de ver en Pasas y Hachim La cascada más grande de toda mi nación Rincón norteño en la patria mexicana Que refugiaste a dos culturas sin paz Entre desiertos, sus ríos y sus montañas Que Dios me ha regalado para vivir en paz Ay, qué bonita la música norteña Ay, qué bonita la música norteña Con acordeón y también el saxofón Para cantarle con toda la alegría Aparro al instrumento que esté donde yo soy Allá en el Tule, la tierra de mi padre Al que le canto y le canto sin cesar Al que le canto y le canto sin cesar Si no olvidar a mi valle del Rosario Yo también la macadena y hasta hueco titán Me voy cantándole a mi tierra que es igual Y que me llama a servirle con honor Le doy mi nombre y le digo con orgullo El conjunto realeza les canta con amor Con permiso vengo de Chihuahua Con todo respeto les vengo a cantar De mi tierra el saludo norteño al quitarme el sombrero Les vengo a dejar Es Chihuahua el estado más grande Y así de grandote es el corazón De su gente que siempre respeta Pero también grita cuando hay la razón De su tierra paisaje del sueño De su gente empeño para ser mejor No te engaño conoce mi tierra Su gente sincera es gente de honor De Parral, Santa Eulalia, La Perla Hay que a las barrancas y de tantas más Minerales que al mundo le han dado Chihuahua portado riqueza igual Catedral con sus torres al cielo Su amor el consuelo iré yo pedir Y a quien sufra realice su anhelo Y a mi Dios del cielo no me haga sufrir En sus fiestas las de Santa Rita Patrona bonita reina del lugar Yo quisiera brindar por Chihuahua El sotón de Coyame mi ser a pagar Maravilla en su sierra entrincada Está la cascada del hermoso Matiz Pasase allí, se viste, risueña Y su agua la estrella de azul y de gris Selecciona la ruta que quieras Si es para la sierra o el valle mejor Tres fronteras te ofrecen sinceras Juárez y palomas y la tierra de Dios Me despido, vine de Chihuahua Hoy para Ojilaga, mi tierra natal Su calor yo lo llevo en el alma Mi alma mexicana que llora al cantar Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Te recuerdo que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado Te entregué en mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles excepciones Pero anda ingrata Pero anda ingrata Como pagazo Otro a ti te pagará Y a ver si así aprendemos Primo Eduardo López El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera Me quisiera Emborrachar de sentimiento Te quisiera Yo borrarte el pensamiento Pero es inútil Pero es inútil Que borracho Más y más Media gorda Pero el tiempo Es justiciero Soy vengador Soy vengador Soy vengador A pesar De tu hermosura Las vencerá Si hoy te soberan Muchos hombres Que te quieran Verás más tarde No habrá nadie Que se acuerde De tu amor Que chulos ojos Que chulos ojos Los que tienes salida La joven que estoy mirando Que miradita Es la que me está amarrando Yo la voy a convencer Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura Me ha deslumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar De amor Es que chulada De mujer Que chulos ojos Son luceros Son luceros Que alumbran mi alma Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Que cuerpo Que cuerpo Que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo Que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor El fuego del amor El fuego del amor El fuego del amor Ando en busca Ando en busca De una blanca Palomita De extrañas traigo Un dolor Un dolor Dentro de mi alma Dolor ingrato Si me dieras Tu retreto En un genuño Yo te dejaría de amar Son las once La media Para las doce Y yo en la esquina Esperando A mi morena Sale y me dice Con su voz Con su voz Quitar y sueña Tener paciencia Corazón llevo y pa' allá Yo te espero En aquel loquito viejo es como la una Corazón de amor y pañal Lo que te encargo Que no lleves de tu hermana porque tenemos Asuntitos que arreglar Yo ya no quiero El amor de las casadas, pues las casadas Tienen dos o tres queridos, yo lo que quiero La amistad de mis amigos que vive en río Que está libre como yo Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho y verás que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino ¿A dónde se fue mi amor? No sé si vuelva se ha ido pa' no volver y me ha dejado solo Tal vez encontró tu amor Tal vez encontró tu amor ¿Qué más prefiero? Porque a mí ya no me ama Porque a mí ya no me ama No me fue sincera Pero sé que algún día volverá A buscarme implorando arrepentida Y entonces yo no sé lo que yo haría Perdonarla porque la perdone Dios Aunque sufra yo por dentro jamás, jamás podré perdonarla Yo no sé qué voy a hacer Si aún la quiero Porque yo sin su querer Sé que me muero Porque es la mujer amada La madre de mis hijos La que por ella vive La que por ella vive En este mundo Pero sé Que algún día Volverá A buscarme implorando arrepentida Y entonces yo no sé lo que yo haría Perdonarla o que la perdone Dios Como el aroma Que se esfuma de las flores Y que se queda Sin perfume y amargita Con hoja seca Desprendida ya del árbol Así tu amor Se aleja de mi vida Yo no comprendo Si yo sea el de la culpa O sea tal vez El que tiene la razón Lo que yo sé Lo que yo sé Es que nos hicimos daño Hemos sufrido Muchas penas y dolor El castillo De cariño Que por el amor Se derrumba Por capricho De los dos Nuestro orgullo No nos deja ser felices No comprendo Ni comprendes Nuestro amor Yo quedaría Porque fuéramos felices Y comprendernos Y comprendernos Sin tenernos Que ofender Sé que me quieres También sabes Que te quiero Es un capricho No querernos entender El castillo De cariño Que por el amor Se derrumba Por capricho De los dos Nuestro orgullo No nos deja ser felices No comprendo Ni comprendes Nuestro amor No comprendo Ni comprendes Nuestro amor Tan solo un adicto Un adicto De tu sol Y es que con solo Un cachito Un pedacito De tu luz Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por ti amor Tan solo Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Soy un adicto De tu corazón Deboción Deboción Norteña Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar En ti Es casi como pedirle A mi corazón Que deje de latir No, no repitas eso Es más, olvida eso Te pido amor Tan solo Un cachito Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Soy un adicto De tu corazón No, no repitas eso Es más, olvida eso Te pido amor Tan solo Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Soy un adicto De tu corazón De tu corazón Hola Que a la luz de la luna Que con su blanca espuma Vagaste su piel Hola Que su cuerpo tocaste Y sus labios besaste Como la última vez Ven A bañar en la playa A ver que me baña Para nunca volver Hola Que a la luz de la luna Que con su blanca espuma Bañaste su piel Y todo para mí Y todo para mí ¡Vamos! Hola Que la luz de la luna Que con su blanca espuma Que con su blanca espuma Que con su blanca espuma Con su blanca espuma Bañaste su piel Con su blanca espuma Con su blanca espuma ¡Vamos! Claro Especialmente para mí Ven, a bañar en la playa, hazte que le baña, para nunca volver Bola, la luz de la luna, que con su lancarla, agarra su piel Al principio, no te lo niego Sufrí por ti Sentí que el cielo se derrumbaba al pérdete a ti Te quise tanto y estaba ciego de amor por ti Ahora comprendo que todo es falso dentro de ti Siempre me engañaste con tu falso amor Hoy te encuentras sola, me pides perdón Ahora van las mías, te voy a cobrar Todas tus mentiras y tu falsedad Pa' que la bailes cariño Al principio, no te lo niego, sufrí por ti Sentí que el cielo se derrumbaba al pérdete a ti Te quise tanto y estaba ciego de amor por ti Ahora comprendo que todo es falso dentro de ti Siempre me engañaste con tu falso amor Hoy te encuentras sola, me pides perdón Ahora van las mías, te voy a cobrar Todas tus mentiras y tu falsedad Ahora van las mías, te voy a cobrar Todas tus mentiras y tu falsedad Todas tus mentiras y tu falsedad Todas tus mentiras y tu falsedad Todas tus mentiras Y sigue el sabor De su grupo amigo Paralelo Norte ¡Ajá! ¡Aquí lleno nomás! ¡Estás en el ambiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 ¡Qué tal! ¡Ajá! 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 La música siempre alegre De tus amigos De Ciudad Juárez y Chihuahua Para el honor Sí señor Haz la tuya Haz la tuya Mira nomás Que se mueva como anoche Como dijo la chimpolia Velo con velo Sí señor Música 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 Música